Hoy me encuentro por acá, en una nueva ciudad, acá mismo, en la provincia de New Brunswick. Única provincia oficialmente bilingüe de Canadá. Y te apuesto lo que sea, que esta es la primera vez que vas a escuchar hablar de este lugar. Pero, ¿cuál será esta ciudad? Ya les cuento, ya les cuento. Con este mural les doy una pista. Y es que me vine hasta por acá porque les quiero presentar a una persona para que nos cuente cómo ha sido su experiencia acá como inmigrante latina viviendo en esta ciudad y también para conversar un poquito sobre los costos de vida de vivir acá, en esta ciudad, que es elegida por muchos estudiantes internacionales, entre otros. Y a su vez, esta persona va a compartir con ustedes un dato bomba, 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 que los va a dejar fríos. Casi tan frío como el invierno que se avecina. Y si esto te interesa, quédate hasta el final de este video, porque con este video seguramente sabrás si es esta la ciudad en la que tal vez te conviene vivir. Y sin más preámbulos, bienvenidos a Miramichi New Brunswick. Curiosamente, paré sin querer queriendo a este lugar insignia de la provincia de New Brunswick. En ese lugar venden pura aguapanela al estilo Colombia. Por allá estoy viendo a alguien. Y por aquí les presento... Hola chicos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, por aquí nos saludamos. Qué alegría. Por aquí les presento a Ivette. Y les presento una ñapa. Ya padecimos en Colombia el bonus track. Les presentamos a... Henry o André Linder. Les presentamos a Henry. Henry es el esposo de... Ivette. De Ivette. Y ya les vamos a contar cómo ha sido. La experiencia aquí en Canadá, la renta, el estudio, de todo. Vamos a hablar de todo un poquito. Cuéntanos, Ivette, ¿aquí justamente dónde estamos? Bueno, estamos en la Basílica de San Michael, en el área de Charan. Estamos en el área de Charan. Charan es una, digamos que, de las tres ciudades principales que conforman a, digamos así, la ciudad de Miramichi. O tú me corriges. No, esa sí. Exactamente. Estamos aquí en una de ellas. Y ya les vamos a contar más sobre esta bella ciudad. Y, señores, por aquí estamos. Estamos en MVCC. Estamos por acá en el MVCC, sede Miramichi. ¿Cómo es la experiencia de vida universitaria? ¿Eres tú la persona indicada para contarnos eso? ¿O hay alguien más que nos pueda hablar de eso? No, hay alguien más que puede hablar de eso. Ah, bueno, alguien más que está un poquito... ¿Será que un poquito tímido? Un poquito tímido, pero él puede. Un poquito tímido, pero él puede. ¿Listo? Sí, listo. Entonces, con ustedes, acá tenemos a Henry. Henry nos va a contar un poquito cómo ha sido su experiencia acá en MVCC. Cuéntanos un poquito. Bueno, es una vida totalmente diferente a nuestros países. Siento que un poco más independiente como estudiante. Uno tiene que hacer su esfuerzo porque nadie lo va a hacer por ti. Pero no es imposible. Creo que ha sido una buena experiencia porque me ha ayudado a mí como persona a desarrollarme. Cuéntanos, Henry. ¿Qué estudiaste aquí en el MVCC? Bueno, estudié aquí Animation and Graphics. Es algo parecido a lo que hacían en mi país o relacionado porque vengo de República Dominicana. Allá trabajé como diseñador gráfico. ¿Cuánto te costó ese programa? Bueno, alrededor de 10 mil y algo el año. El año. Solo la matrícula. Fuera de textos, académicos. Bueno, en mi programa lo cubría todo. Los softwares, los textos, libros de texto, todo incluido. ¿Ok? Eso creo yo que eso es un precio muy asequible. Asequible comparándolo con otros coles fuera de New Brunswick. Apúntenlo en su lista, chicos. Y para entrar en materia, ¿cuál es su historia acá? ¿Cómo llegaron a Canadá? Ellos, estoy muy seguro, que quieren saberlo. Bueno, nosotros vinimos acá a estudiar. Bueno, mi esposo vino a estudiar y yo vine a acompañarlo. Yo vine a trabajar. Ha sido maravillosa la experiencia. Cuando llegamos aquí a Miramichi, no conocíamos nada de Miramichi. No conocíamos a nadie. Vinimos a una aventura. Pero fue maravillosa nuestra aventura. Vinimos con dos niñas. Una de 11 años en ese momento y otra de 13 años. Mi esposo estuvo estudiando en BCC mientras yo trabajaba. En ese momento tuve dos trabajos. Cuando llegamos, encontré trabajo inmediatamente a la semana. Ya estábamos los dos trabajando. Ahora la pregunta que le tengo acá al hombre Henry es. Ese puente que está allá atrás, ¿qué es? Bueno, ese es el Centennial Bridge. Es un puente importante porque está conectando los dos extremos de las ciudades. El área de Sharon y el área de Douglas Town. Este puente vino a sustituir lo que era el ferry de Romeo y Julieta. Fue inaugurado en el 1967 y conecta tres vías. La vía número 11, la 8 y la 134. Tiene una memoria prodigiosa. Apúntenlo. Y también, ¿cómo es que Romeo y Julieta? ¿Qué es eso? Danos más detalles. ¿Cómo funcionaba eso? ¿Qué es Romeo y Julieta? Era un ferry que conectaba lo que era Sharon y Douglas Town. Era el ferry que traía, transportaba lo que era pasajeros y también al mismo tiempo automóviles. Al construir el puente, entonces el puente vino a reemplazar lo que era eso. Ok, o sea, este es un puente estratégico que une, digamos que, tres ciudades, ¿cierto? Sí. Y esas tres ciudades, mayormente, son las que componen la ciudad de Miramichi. Douglas Town, Sharon y Newcastle. Bueno, aquí más que ciudades se le conoce como comunidades. Las comunidades, las tres más grandes que son, como ya mencionamos, Sharon, Newcastle y Douglas Town. Hay otras alrededor de Miramichi que son como Nelson, entre otras ciudades que tenemos aquí. Bueno, y por aquí tuvimos una incidencia. ¿Qué nos tocó hacer, chicos? Comprar guantes. Nos tocó venir a comprar guantes porque el frío que está haciendo afuera ya está fuerte, ¿no? Está ahora. Chicos, ¿y por aquí dónde estamos? Bueno, estamos en el downtown de Sharon. Esta es como la Main Street, ¿cierto? La calle principal de acá, de una de las ciudades que conforman a Miramichi. Háblanos un poco de cómo está el tema de la vivienda. ¿Cuánto vale vivir en renta acá? Bueno, todo va a depender de la persona que te rente. Pero, por ejemplo, en una residencia para estudiantes, tú puedes encontrar un cuarto de aproximadamente $750 dólares con todo incluido. Y todo lo que tiene que ver con utilities. También, por ejemplo, una casa va a depender mucho, como les dije, de la persona que les rente. Porque tú puedes encontrar un basement para dos personas con algunos furnitures no utilities incluidos por $550 dólares aproximadamente. En las casas están un poquito más costosas, las puedes encontrar de $1,100 dólares hasta $2,000 dólares. Para los apartamentos de dos habitaciones, oscila entre $1,300 dólares aproximadamente. Para una pareja con una sola habitación, entre los $800 dólares a los $1,000 dólares. Por eso que tú mencionas, veo que el precio de la vivienda aquí también ha aumentado, ¿cierto? Sí, todo aquí ha aumentado. Exactamente. Ese es un aumento que ya lo he comentado en los otros videos, que no solo es de esta provincia, sino de todo Canadá. Y más que de todo Canadá, me atrevo a decir, de muchos otros países. Incluso, aunque las cosas han aumentado aquí en New Brunswick, podemos seguir diciendo que es la provincia más económica en comparación a otras. Miren chicos, este lugar, este sector de la ciudad, por aquí se los muestro, se los mostramos. Se me ha hecho bastante interesante. No te me corras, no te me escondas, por acá está Henry. Y más bien, antes de huir, cuéntanos, ¿dónde estamos? Bueno, esta es parte del Main Street de Charran. Si ustedes ven esta ciudad muy sola, es porque hoy es festivo. Pero regularmente esta vía es muy concurrida. Bueno, Yvette, cuéntanos, tú nos tienes una noticia bomba. ¿Cuál es esa noticia bomba? Bueno, todavía no, todavía no. Es una bomba, 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 pero vamos a esperar un momentito más. Más adelante les contamos. Claro que sí. Muchachos, anteriormente estamos allá, de ese otro lado del puente, de ese otro lado del río, pero ahora estamos en Douglas Town. Bueno, chicos, este es el área de Douglas Town, aquí es donde está todo lo que es el comercio, las tiendas. O sea, es decir, yo asumo que Douglas Town es más como una zona comercial, más que residencial, aunque también residencial por el recorrido que hicimos, pero su foco es el comercio. Así es. Chicos, y cuéntanos, ¿cuánto gastan ustedes de alimentación acá? Bueno, nosotros gastamos semanal entre $350 y $400 dólares semanal. Para una sola persona, para un estudiante, aproximadamente se gastaría, dependiendo de lo que consuma, entre $200 a $300 dólares por mes. Es decir, ustedes consumen ese monto semanal, pero porque ustedes son una familia de cuatro. Así es. ¿Y ustedes son una familia que come mucho, de buen apetito o bajo apetito? Somos de muy buen apetito. ¿Cuánto vale el transporte? Por ejemplo, hay tiendas específicas, gasolineras, que te venden el ticket, lo compras por $3 dólares. Si usas la aplicación Hotspot, parece que cuestan $3.25. ¿También creo que está la opción de comprar un ticket por todo el año? Correcto. Todo el año. En relación con los servicios públicos, en nuestro caso, está incluido dentro de la renta. Pero tenemos amigos que pagan aproximadamente $100, $150 dólares al mes. Eso es en verano. En invierno puede ser un poquito más costoso. Por internet, aparte, regularmente, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros pagamos un plan que nos incluya los top por $100 dólares o $115 dólares al mes. Bueno, muchachos, y por aquí estamos en otra de las comunidades que conforman a Miramichi. Yo asumo que este pedazo de Miramichi en el verano es bastante movido porque, sobre todo, ¿cierto, chicos? Cuando hay agua, el agua atrae gente. Y al atraer gente, genera que, pues, obviamente, el comercio tenga un mayor impacto y se genere como esa sinergia. Pero esto hace parte, chicos, del país en el que vivimos. Estamos entrando ya al invierno, pero Canadá, por eso, no deja de ser interesante. Así es. Cuéntanos, Henry, ¿en qué trabajas? Actualmente tengo dos trabajos. Uno es como freelance y también trabajo en un restaurante. Y algo importantísimo también es que, a través de trabajar en el restaurante, me hicieron el sponsorship para la aplicación a la residencia permanente. Bueno, señores, y se viene el bombazo. Y ni siquiera Henry sabe cuál es ese bombazo. Hasta Henry, el esposo, está... Pero, ¿cuál será el bombazo que mi esposa va a dar? Bueno, con ustedes, el... ¡Bombazo! ¡Bombazo! El bombazo. Bueno, chicos y chicas, sabemos que el inglés es una parte muy importante a la hora de emigrar a Canadá. Pero, regularmente, muchas veces, la pareja que viene a trabajar viene sin inglés. Y yo llegué aquí a Canadá sin saber nada de inglés. En el camino lo fui perfeccionando, echándole ganas. Y de iniciar en un restaurante y luego en otro restaurante al año, ya había alcanzado la meta de trabajar en mi área. No directamente en psicología, pero es un área que tiene mucho... Está muy relacionada a la psicología. Y aquí estamos, dándolo mejor. Chicos, y yo estoy de acuerdo. Eso es un punto muy, muy clave. Porque, en este caso, Henry era quien ya tenía su idioma. Claramente, para ser admitido al NBCC, al college, tuviste que demostrar tu... Nivel de inglés. Nivel de inglés, exactamente. Lo que no significa que sucediera lo mismo con su esposa. Pero, tú tomaste la decisión de decir, bueno, yo vine sin inglés, quiero estudiarlo. Voy a aprovechar que estoy aquí en un ambiente donde me puedo sumergir en el idioma, hablar con la gente que habla inglés, por supuesto. Los de aquí, los locales o de otros países. Y lo fuiste logrando, entonces. Si vienes con el idioma, es mucho mejor. Porque alcanzas la meta y apoyas a tu esposo, es mucho más fácil. Pero, si no, entonces, échale ganas. Ah, bueno, y adicional a eso, también soy voluntaria de Hola New Brunswick. Que es una institución que ayuda a los inmigrantes a llegar aquí a Canadá y a establecerse. Yo soy voluntaria aquí en el área de Miramichi. Y bueno, chicos, si esta información te ha parecido útil, te invito para que me dejes un like. Y por supuesto, si no te has suscrito, te suscribas a este canal. Y así mismo, te invito para que me sigas en todas mis redes sociales. Allí aparezco igualito. Camilo. Ivete. Allí aparezco igualito. Camilo. Canadá. Canadá, muy bien. Y a ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por compartir esa experiencia. Y mostrarnos un poquito aquí de este bello Miramichi en la provincia de New Brunswick. Nos vemos pronto. See you. No te me corras, no te me escondas. Por acá está Henry.